Muy buenas gentes, en plural a todos y todas, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching, hoy estoy grabando la sesión del mediodía, por eso hay un poquito más de luz, aunque afuera está lloviendo, y aquí tengo a la gente, vamos a hacer 3 ejercicios buenos de técnica, mucho trabajo con materiales, juguetes, aletas, palas, atenti a esta progresión de ejercicios, míralo, qué bonito, hoy estamos en la sesión del mediodía, que nunca había grabado esta sesión, estamos en el primer ejercicio, ahora te lo voy a explicar, porque de este lado están volviendo, para la vuelta es un crawl normal, tienen todas las dos aletas puestas, ejercicio con las dos aletas, están volviendo, creo normal, y para el otro lado, que se ve aquí, patada de crawl, y haciendo ejercicio de remadas, remadas, schooling, fíjate, aquí arriba, te dejo un enlace, a un ejercicio que hice yo nadando, que mostré como son las remadas, si quieres verlo bien, ahí lo tienes, ahora me voy a acercar, y que se vea bien el movimiento de los brazos, remadas, apoyarse en el agua, con la palma de la mano, abro y cierro brazos, eso, sentir el agua en las manos, pero en este caso es un poquito más fácil, porque lo estamos haciendo también con aletas. Y como siempre lo digo, a inicio de temporada, al tener aletas, nos ponemos fuertes de piernas, para aquel lado, van en crawl normal, y para este lado, vienen haciendo remada, siempre me preguntan, cuánto, cuánto, qué distancia hacer, por lo menos 200, 250 metros. Se nos va el primer ejercicio, y nos vamos al siguiente. Aquí estamos en el segundo ejercicio, están haciendo la vuelta, que la vuelta puede ser a espalda, como vienen algunos, o a crawl muy suave, y la ida, ahí va, por debajo del agua, patada de crawl, empezamos con una buena posición hidrodinámica, ahí va, por abajo, y la idea es empezar con una posición hidrodinámica muy buena, y poquito a poco, a propósito, romper esa hidrodinámica, separar los brazos, abrir los dedos, es para tener el contraste, de ir rápido, de ir fluido, y de ir frenado, al romper la posición hidrodinámica. Ahora, empezamos muy bien, y luego separamos brazos, ahí se ve, mira aquí, ejercicio número 2, también te dejo por aquí arriba un enlace, de este mismo ejercicio que yo lo hice hace un tiempo, y está filmado desde debajo del agua, te dejo un enlace, lo puedes ver bien como se hace, para repetirlo, y como siempre digo, que ya los tengo cansados, hacemos muchas cosas con aletas, para ponernos fuertes a inicio de temporada. Como ves ahí, la vuelta puede ser a espalda, o a crawl, muy suave, recuperando el oxígeno, para poder hacer la ida bien enérgica. Ahí va ejercicio número 3, a ver que se vea. Perfecto. Ahí se ve debajo del agua, perfecto, estamos haciendo apnea, patada de crawl, intentando hacer los 25 metros por debajo del agua, se hace un poquito menos porque es complicado este ejercicio, por lo menos la ida, de vuelta como siempre, vuelven nadando un crawl suave, o de espalda. Y por abajo, como habrás visto, empiezan en patada de crawl, y muy despacito van haciendo un tirabuzón, se van poniendo de lado, se ponen boca arriba como una patada de espalda, y siguen girando hasta ponerse boca abajo otra vez. Es una vuelta completa. Es una vuelta de ejercicio, de capacidad pulmonar, de fuerza de piernas, y habilidad y dominio del medio acuático. ¡Qué máquinas! Bueno, míralos, 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 vienen como locomotora, fíjate que tienen las dos palas y las dos aletas. Hemos hecho ya todos nuestros ejercicios de técnica, y estamos terminando con unas series con material poniéndonos muy fuertes, y te comento cómo son estas series. Son bloques de 4 de 100. El primer 100, una aleta y una pala, opuestos. Segundo 100, igual, pero cambiando material de lado. El tercer 100, con las dos aletas, y el último 100, que le salió en un minuto 10, con las dos aletas y las dos palas. Es un ejercicio progresivo de materiales y de velocidad. ¡Y ahí van! Segundo y último bloque de las 4 de 100. Están empezando con una pala, con una aleta opuesta, ya lo has visto en videos anteriores, si quieres te lo dejo enlazado por aquí arriba también, porque es el trabajo de una aleta y una pala opuestas, para trabajar la coordinación. En este caso ya tiene la coordinación bastante machacada, bastante entrenada y practicada. Entonces, bueno, le metemos un poquito de velocidad, ahí se ve, una aleta y una pala. La siguiente de 100, lo mismo, pero cambio el material de lado. La pala a la otra mano, la aleta al otro pie. La tercera de 100, con las dos aletas, y la última de 100, con todo el material completo, las dos palas y las dos aletas. Objetivo, ir muy rápido, tener más sensibilidad de velocidad en el agua, te ayuda a mejorar la posición hidrodinámica. Al mismo tiempo, fuerza de brazos y fuerza de piernas, espectacular. Pues listo, gentes. Eso fue todo. Ahí están viniendo, en la última serie de este bloque de cuatro. Llegan al otro lado y terminan. Eso fue todo por hoy. Si te gustaron los tres ejercicios de técnica que hicimos, trabajando con material para ponernos fuertes a inicio de temporada, dedito arriba, dale al like, dale a me gusta, y como siempre, compártelo. No te lo guardes, que siempre puede haber gente que le sea útil. Así que, ahí van. Seguimos entrenando, seguimos progresando, seguimos disfrutando. ¡Hasta luego! ¡Gracias!